wow miren nada más esta rom a mí me enamoró hola hola amigos esto es mundo android manía si quieres convertir tu teléfono motorola cualquier referencia xiaomi samsung y otras referencias en un píxel con una rom que está espectacular y además que viene actualizada con android 11 pues has llegado al vídeo indicado así es que vamos con la intro y mientras ves la dentro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan y bien amigos ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro y vamos a aprender cómo actualizar nuestro teléfono con una rom de los google pixel en cualquier dispositivo motorola samsung huawei xiaomi entre otros vamos a ver a continuación pero en el caso de los motorola es importante el desbloqueo del bootloader es un paso que debemos hacer previamente para poder cargar actualizar esta rom que está simplemente espectacular y lo vamos a ver en el vídeo por eso les dejo acá la anotación del vídeo que había hecho hace ocho días de cómo desbloquear el bootloader en cualquier motorola sé que para los samsung sé que para los huawei para los xiaomi también hay que desbloquear el bootloader pero pues podemos buscar en un foro son procedimientos muy sencillos ahora sí volviendo a la rom de pixel experience se llama el desarrollador es una rom que quiere ambientar todo el sistema operativo de los google pixel con la última versión de android la 11 bueno porque la 12 todavía no es oficial oficial se actualizará en su momento me imagino pero por el momento tenemos la versión 11 de android y pues en este caso yo voy a hacer el procedimiento con un moto g7 plus y la verdad es que anda espectacular lo vamos a ver en el vídeo pero la compatibilidad es impresionante los gestos que trae la interfaz el diseño gráfico y la fluidez que es lo importante porque cuando cargamos una rom pues generalmente queremos con nuestro dispositivo vaya más rápido que fluya mejor que con la rom original y no lo puedo creer y lo primero que debemos hacer es descargar todos los archivos necesarios para eso el primero es los drivers de motorola está la versión de 32 y 64 yo descargo la de 64 creo que es la mayoría de los casos del caso de ustedes luego en la página de sdk plataforma tools vamos a descargar el comprimido para windows luego en la página de descargas de pixel experience vamos a descargar la última versión del copy partition que nos aparezca ahí es un archivo comprimido simplemente lo descargamos tratemos de descargar todo en el mismo lugar bien yo lo estoy haciendo en el escritorio listo continuamos ahora nos vamos a la página oficial de google de pixel experience y ahí ustedes se dan cuenta todas estas referencias todas estas marcas son soportadas con sus respectivas referencias en el caso del moto g como yo tengo el moto g7 plus lo puedo buscar acá en el motor de búsqueda o buscar por la marca como queramos aquí nos aparecen dos opciones yo voy a entrar me en la versión de android 11 plus está digamos que trae muchas más herramientas por eso creo que esta es la indicada y acá en la última versión que nos aparezca porque esto lo van actualizando cada rato vamos a descargar el archivo el recovery de la parte derecha y de la parte izquierda vamos a descargar la rom esa pesa un poco más por eso la descarga se demorará dependiendo de la conexión que cada uno de ustedes tenga listo ya tenemos todos los archivos acá como vemos en el escritorio tenemos los drivers el sdk tools el copy partition el recovery y la rom pixel experience vamos a comenzar instalando los drivers de motorola para que nuestro teléfono se ha reconocido cuando carguemos la rom por cable luego descomprimimos el el archivo comprimido del sdk tools y aquí nos saldrá una carpeta abrimos la carpeta y en la barra de direcciones de la carpeta ahí mismo vamos a escribir cmd y si ustedes se dan cuenta nos va a cargar la ventana de comandos pero ya desde la misma dirección de la carpeta del plataforma tools y con eso evitaremos confusiones para continuar en el procedimiento el siguiente paso es conectar nuestro teléfono a la nuestra computadora donde estamos ejecutando la ventana de comandos una vez conectado vamos a apagar el dispositivo ahí no sale que el bootloader está desbloqueado esto siempre nos va a salir en todo motorola cuando el bootloader está desbloqueado lo siguiente es presionar volumen sostenido luego power y vamos a mantener los dos hasta que nos aparezca el facebook el facebook de motorola este va a ser igual para todos los motorola ahí ya está bien ahora nos vamos a ir a la ventana de comandos en la ventana de comandos vamos a escribir facebook devices y si ustedes se dan cuenta nos va a aparecer el mismo código el mismo serial lo que quiere decir que el dispositivo está siendo reconocido por nuestro computador entonces esto es importantísimo si no hay que reinstalar los drivers y reiniciar el computador para que lo reconozca y lo siguiente es digitar el comando fast boot flash boot y arrastramos el archivo punto y mg que es el recovery de pixel experience lo arrastramos y lo soltamos en la ventana de comando con esto no tendremos que editar toda la dirección completa con el archivo es mucho más fácil y damos enter ahí nos dice que ya ha finalizado el proceso y ya el recovery ha quedado cargado ahora nos vamos con la con la tecla de volumen abajo nos desplazamos hasta el recoger en la opción de recovery y luego oprimimos power que acá en el facebook sería como el enter y esperamos a que ingrese al nuevo recovery recién instalado que es este ahora nos vamos a la versión aplicar en actualizaciones aplicar con a debe y lo dejamos ahí ahora vámonos a la ventana de comandos es digitamos el comando a debe side load o si de lo ad como quieran arrastramos el archivo copy partition y luego le vamos a dar enter ahí empieza a cargar por obvias razones yo aceleró este vídeo porque eso se demora un poco más luego vamos a en la flecha de retroceso en el teléfono y vamos a aplicar la opción de factory reset esto es touch es decir no tendremos que desplazarnos con las teclas vamos a aplicar el formateo de fábrica y le vamos a dar format data con eso formateamos nuestro teléfono para poder cargar la rom ahí ya nos dice que el proceso ha terminado completo ya nuestro teléfono está limpio se limpió la rom original de motorola vamos a ir atrás vamos a dar nuevamente aplicar actualización aplicar desde a debe y vamos a ahí ya nos dice que está esperando el archivo de la rom en el teléfono y vamos nuevamente a digitar a debe side load side load vamos a arrastrar el archivo de la rom este es el archivo más pesado pues aproximadamente 1.2 gigas lo arrastramos y le damos enter con eso empezar a cargar la rom y este proceso se demora bastante yo acelero este vídeo obviamente ahí si ustedes se dan cuenta en la ventana de comandos nos va mostrando el porcentaje esperamos hasta que llegue al 100% y efectivamente en la ventana de comandos nos dice que ya ha finalizado y una vez terminado el proceso ya terminamos en nuestra computadora nos vamos solamente a enfocar en nuestro teléfono nos vamos en la flecha de retroceso vamos a darle reboot now reiniciar nuestro teléfono y ahí empezar a cargar el nuevo sistema operativo de google pixel la en la versión android 11 yo acelero el vídeo obviamente por obvias razones y la verdad es que esta rom me enamoró desde el comienzo porque viene basada solamente en gestos si ustedes se dan cuenta no aparece la opción de retroceso el triangulito el cuadrado y el círculo que generalmente vienen en los en las anteriores versiones acá es únicamente por gestos que vamos a poder ir al menú principal desplegar e ir a hacer retroceso todo va a ser absolutamente por gestos así es que no vamos a encontrar los botones de acceso directo bien por medio de estos haremos absolutamente todo esto me parece espectacular en cuanto a los juegos estuve probando varios acá colocó algunas tomas de free fire pero el desempeño es simplemente espectacular recordemos que el moto g7 plus no es un equipo gama alta es un equipo gama media y ya de hace un par de años entonces anda bastante bien la play store es compatible que esto me gusta no nos da fallos las aplicaciones de google y una de las cosas que más preocupa generalmente cuando instalamos una la rom es la compatibilidad con la cámara y en este caso también la calificación es 10 y bien amigos ya para cerrar este vídeo a mí como conclusión me queda que es una rom la llevo usando más o menos 15 días probando la y me ha dado muy buenos resultados creo que la fluidez es espectacular por lo menos en los motorola pero me imagino que para las demás marcas debe ser lo mismo por eso por algo en la página oficial están las referencias y marcas soportadas obviamente no podemos intentar instalarlo en una referencia que no sea las que están ahí en la página oficial eso es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta la próxima chao chao